Era la gran figura del Mundial, se esperaba que Zidane se consagre en ese partido, venía de hacer un Mundial bárbaro. Entonces yo dije, me dije, bueno, acá hay que administrar una decisión. Lo que sí se sabe, y es muy importante, que cuando el asistente llama al árbitro, por algo lo llama y algo va a pasar. Ese es un procedimiento que todo el mundo conoce. Entonces, por eso se va a ver en la imagen que yo me acerco a Darío. Darío no sabía nada. Yo ya sabía que no sabía nada. Pero justamente, cuando me acerco a Darío, van a ver que llego a Darío y yo salgo enseguida y le digo, faltan 10, le digo, no podemos estar desconcentrados. Le digo a él, y como me lo digo a mí mismo también, me doy media vuelta y lo he hecho así. Como buscando la confirmación en la seguridad de lo que vos ya sabías que tenías que hacer. Claro, porque vos imaginate, yo no pensé solamente en lo televisivo. En lo televisivo se iba a entender que por el intercomunicador no podíamos comunicar y fácil. Pero como eso era nuevo, en el campo de los jugos, ¿cómo se entiende esto? Los jugadores, los espectadores, todo el mundo. No lo van a entender, es decir, que un tipo que ve en un árbitro que está del otro lado, llega a un lugar que no vio nada, sin hablar con nadie, con los asistentes de cuarto árbitro, le dice, saca una roja. Y el que echas es a Zidane, además. Porque si hubieras echado quizás a otro jugador de Francia, quizás la repercusión hubiera sido hasta menor. Pero echas al mejor jugador de Francia, al que apuntaba a ser el mejor jugador mundial. ¿Él te dice algo? ¿Agacha la cabeza y se va? No, cuando yo le muestro la roja, me acuerdo que saco mi libretita para anotar y él me toca al hombre. Yo medio me salté y me dice, no, 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 tranquilo, tranquilo. Está hablado muy bien en español. Sí. Me dice, no, no, tranquilo, tranquilo. Me dice, ¿ustedes vieron qué pasó antes? Me dice, yo me voy, me dijo. Yo, está bien, me tengo que ir, me dijo. Claro. No me voy, me tengo que ir. ¿Ustedes vieron lo que pasó antes? Y yo le digo, no, perdón, ninguno de los cuatro vio nada. Le digo, ¿qué es lo que pasó? Y él se da media vuelta, agacha su cabeza y se va. No dice nada. No. Como que te dejó el mensaje, pero... Como que algo pasó. Muy caballero. Ojos, claro. Ojos que algo pasó, yo no voy a hacer buchón, no voy a decir qué es lo que pasó, ya se enterarán. Bueno, yo me hago cargo de lo mío. ¿Volviste a verlo después a Zidane en algún momento? Sí, sí, a los dos los vi. A Materazzi también. Sí, a Zidane antes, en el 2007, compartimos un evento en Murcia, en España, y fuimos contratados los dos. ¿Y? Estuvimos en el hotel espectacular. Nos hemos encontrado muchas veces, inclusive, a desayunar. Él estaba con su familia, yo estaba con la mía. Él estaba con su hijo, pero yo estaba con mi señora nada más. Y hemos hablado de lo que estábamos haciendo en ese momento, qué teníamos ganas de hacer. En ningún momento tocábamos el partido. Yo no me atreví a tocarlo porque no lo tocó. Y nunca volvieron a ese momento. No, aparte, mirá, con el correr del tiempo esto me confirma que él no quiere hablar de esa jugada. Que él se debe sentir mal por lo que pasa. Y porque él solamente sabe por qué lo llevó a tener esa reacción. ¿Y con Materazzi? Y con Materazzi me encontré en el 2010, dirigiendo un partido amistoso en Panamá, los amigos de Messi contra los amigos de Ronaldinho, y lo habían invitado a Materazzi. Estaba en el vestuario con los asistentes panameños y de repente me golpearon la puerta. Entonces, los asistentes vi que se estaban cambiando, yo también me estaba cambiando. Entonces me pregunto, ¿quién es? Materazzi Horacio, me dice. Ah, bueno, entonces pasa, pase, pase. Entonces abre la puerta, viene, me dice Horacio. Pero el Tano con una felicidad, como si fuéramos amigos de toda la vida. Me da un abrazo, feliz, y me dice. Me dice, le voy a hacer una pregunta. Sí. Me dice, pero así, como un chico. Me dice, ¿me puedo sacar una foto con usted? ¿Usted me permite sacarme una foto con usted? Le digo, sí, ¿cómo no te voy a permitir sacar una foto conmigo? Salió corriendo, se fue al vestuario, viene con la cámara, cierra la puerta. Entonces saca una foto, le dice al juez, si tenés, saca una foto. Me dice, ¿le puedo pedir otro favor? Me dice, ¿cuál? Me dice, ¿puedo traer a mi familia también que se saca una foto? Y viene la Tana con los dos tanitos, dos varones, toda la familia ahí, sacando una foto con la familia. Muy gracioso. Y nunca te dijo más nada tampoco de esa jugada. Jamás, tampoco habló de la jugada. Si no, el hecho de encontrarnos. O sea, él tenía un recuerdo bárbaro tuyo de decir, no sé, me sacaste a Zidane de encima, vaya a saber. Los dos, a ver, yo creo que es jugador italiano. Más allá de que él después termina con el triunfo, ¿no? Que eso también es el gran recuerdo. Sí, ese gran recuerdo y en definitiva creo que hicimos un gran partido y todo el mundo ve como, a ver, la decisión de la expulsión de Zidane fue la más importante porque fue la más mediática. Y sí.